Saludos cordiales mis amigos y muchas bendiciones, gracias a usted que siempre está presenciando nuestros videos aquí en el departamento de Morazán, en El Salvador, somos la Cámara Viajera de Faustino Pérez queremos agradecer a cada uno de ustedes que ya nos buscaron en Youtube, ya se suscribieron en nuestro canal a los que le dan like a nuestros videos, a los que los comparten, muchas gracias por estarnos apoyando somos la Cámara Viajera, este próximo 20 de febrero cumplimos un año de estar al aire un año de llevar información, un año de llevar alegría, un año de estar con ustedes quisiéramos que este, cuando nosotros celebremos nuestro primer año de existencia como Cámara Viajera quisiéramos haber llegado por lo menos a los 600 suscriptores quisiéramos invitarle a usted para que nos apoye, para que se suscriba, para que le diga a sus amigos, a sus compañeros de trabajo en el departamento de Morazán, en El Salvador, hay un canal bonito, se llama La Cámara Viajera buscarlo en Youtube, suscríbete amigo, así que esperamos, apóyenos, dígale a su familia dígale a sus amigos, a sus compañeros de clase, a sus compañeros de trabajo, que se suscriban en nuestro canal y envíenos donde a usted le nazca su deseo, para poder hacer un video quizás de su familia y usted pueda verlo, yo no sé, en Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras, en Canadá, en Chile, México no sé dónde usted esté, pero si usted desea que vayamos y busquemos a su familia nomás infórmela, verdad, porque si uno llega donde una familia así de repente en este tiempo así como están las cosas aquí en El Salvador, la gente desconfía por tantas y tantas cosas así que comuníquele a su familia, dígale, ahí va a llegar un fulano de la Cámara Viajera va a tomar un videito, va a sacar las gallinitas de la casa, el perro, el gato, a mi abuela, a mi tía, a mi primo, a mi cuñado va a sacar ahí el palito de café, la piedra que está en el patio y ahí le hacemos todo así que cuente con nosotros para crear sus videos desde el departamento de Morazán, en El Salvador, somos la Cámara Viajera de Faustino Pérez